... 8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, luengo. estamos en las terrazas del edificio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Muy buenos días, comienza el nuevo popular, emisión correspondiente al 23 de noviembre de 2019. Está saliendo el suelo ahora mismo, señor consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, don Jesús Julio Carnero, ¿por dónde está saliendo el suelo? Pues mire, está saliendo por los cortados del pisorio. Pues estamos aquí viendo todo este valle, que es el valle del... ...todo el valle del pisorca aquí en Valladolid. Esto que estamos viendo ahora mismo, que es yo, cuando me dijeron que era una antena, pensé en una antena parabólica de estas enormes y resulta que es un cacharrito redondito también, pero muy pequeñito. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? Pues esta antena lo que hace es recibir toda la información y enviarla a un servidor, que ponemos un edificio que no está llegando lejos, y procesa cada segundo y calcula todos los errores que estas señales están produciendo, y se lo enviamos a los usuarios en tiempo real por Internet. ¿Y del Ministerio ha logrado algún tipo de apoyo? Pues no hemos logrado ningún tipo de apoyo y además de manera sorprendente, porque en el año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy estuvo con los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, cosa que no ha acontecido con el gobierno Sánchez. Nueve y un minuto y pico, Eugenia, ¿qué hora es exactamente? Va a explicar el viceconsejero de Desarrollo Rural, señor Llorente, ¿qué son estos viñedos que hay aquí? Bueno, pues aquí tenemos una colección de pies, de plantas madre, de viñedo, de 50 variedades, entre variedades tradicionales y variedades minoritarias, variedades que a lo largo del tiempo se dejaron de usar y que ahora hemos estado recuperando. El 20% de los agricultores no consiguen vivir de su trabajo en Francia, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, andaba por Palma de Mallorca haciendo estas declaraciones. Goletazos, dejará lluvia y viento este fin de semana, a partir del lunes nuevos frentes traerán precipitaciones al noroeste de nuestro país. Algo ligero, pues unos puernos del Carracillo de Segovia, con vinagreta y piñones de Valladolid, y jamón ibérico también de Salamanca. Un segundo plato que voy a proponer dos, dos clásicos. Lechazo, fíjese en bien la etiqueta de Tierra de Sabor y de la IGP, o solomillo de la IGP de carne de abria. Saludo a Anabel Martín Diana, responsable de la planta piloto. Anabel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, pues nos encontramos en la planta de procesos y productos innovadores. Esto es un espacio de innovación e investigación donde trabajamos en el ámbito de los alimentos saludables y sostenibles. Aquí tenemos un ejemplo de los snacks que producimos. Di aperitivos, por favor, que me estás hundiendo en la miseria. Estoy en contra de esa lengua bárbara que es el inglés. Bueno, pues aperitivos. Vamos para allá. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí. Recuerden nuestra web www.adropopular.com. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!